¿Qué tal? El motivo de este video, como ya lo vieron ahí en la introducción, es para informarles varias cosas. La primera de ellas es que a partir de ahora vamos a colaborar con esta página de Jóvenes con AMLO 2012 en Facebook. Un grupo de muchachos en todo el país que están siendo informados a través de la información que se difunde en la red. Estos muchachos están haciendo el esfuerzo que muchos otros estamos tratando de hacer para despertar la conciencia de la gente que adormece Televisa y que son carne de cañón para el PRI. Entonces ellos hablaron conmigo, me invitaron a participar en lo que ellos están haciendo como una forma de crecer ellos, de crecer nosotros, porque al final perseguimos el mismo objetivo, el tratar de que este país sea mucho mejor que el que nos han dejado estos desgraciados. Me invitaron y yo inmediatamente dije que sí, por supuesto que sí. Vamos a colaborar con ellos. Yo los invito para que participen de su página. Es una página donde hay muy buena información. Es un grupo grande, más de 6 mil personas las que están siendo informadas a través de ellos. Y para que vayan, aporten su información, se comuniquen con ellos, nos retroalimentemos de esta manera. Y también para que sigan visitando la nuestra, donde ya saben que no se borran comentarios y hay libertad de expresión. Cualquiera puede entrar ahí a decir lo que piensa, lo que cree. Y a diferencia de lo que están haciendo con los medios de información censurados por ellos mismos, pues nosotros estamos buscando pluralidad. Y la hemos encontrado a través de las redes sociales. Le agradezco mucho a Ana la invitación que me hizo. Y claro que sí vamos a colaborar. Entonces a partir de ahora, los videos que postemos en la página, que subamos a los canales, los vamos a subir también a esta página de Jóvenes con AMLO, para que pueda llegar a más personas la información. Y esto es bien importante. Miren, ellos están repitiendo todos los días, a cada hora, en cada noticiero, con cada pseudo periodista, la misma cantaleta de siempre. Que las redes sociales somos un grupo diminuto, que no tenemos la fuerza, que nos minimizan. Pero yo quiero decirles algo. Acuérdense de lo que ha pasado en el mundo en los últimos dos años. ¿Dónde empezaron las manifestaciones sociales que han derribado gobiernos, como en el caso de Egipto, Siria, sino en las redes sociales? ¿Cómo es que se organizaron los muchachos en España que después fueron desalojados brutalmente, como estos desgraciados quisieran hacer con nosotros? Pues se organizaron en Facebook, en Twitter. ¿Cómo se organizaron los muchachos de la Ibero, a quienes todavía no termino de aplaudirles, la enorme enseñanza que nos dejaron con esa civilidad de pararse frente a un estúpido como Peña y decirle, no te queremos, ¿dónde empezó todo? En Facebook. Ahí se organizaron. Entonces, ellos lo saben. Ellos están tratando de repetirlo mil veces y lo van a decir como dogma. Yo creo que se persignan con eso en las mañanas. Y llegan a donde dicen que trabajan con esa idea de repetirlo mil veces. Y las encuestas ponen arriba a Peña Nieto, él va a ganar 20 puntos, es inalcanzable, bla, 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 bla. Ay, que las redes sociales son unos revoltosos, son unos... Miren, están completamente equivocados. Y lo saben. Y tienen miedo. Porque saben, saben que aquí se puede gestar el cambio. Que somos un montón de mexicanos informados, que podemos hacer llegar esa información. Que ellos censuran a las personas que desafortunadamente no tienen acceso a estos medios. Entonces, yo los invito a que sigan difundiendo la información. Si la información se queda aquí, si tú ya te enteraste, pero no informas, no sirve de nada. Aquí se queda. Seguramente tu vecina enfrente no tiene internet. Seguramente dos casas a un lado de la tuya no hay, porque así está la situación en México. Es tu obligación llevarle la información. Leí un mensaje que me dejaron ayer. Una persona que hasta supongo que es del municipio donde vivo, no lo conozco, pero me hace suponer por el ID que usa. Él está, o ella, no sé si sea hombre o mujer, está bajando los videos, los copia, y reúne a sus vecinos. Y les dice, miren, esto es lo que no sale en la tele. Y me da muchísimo gusto lo que me comenta, porque dice que ha logrado convencer a mucha gente con esto. ¿Se dan cuenta del poder que tiene la verdadera información? La información puede hacerles caer su campaña, que de por sí anda por los suelos. ¿Quieren un ejemplo más? Cuando se da información delicada, les da por golpear. Carmen Aristegui, lo que le acaban de hacer, son unos cerdos. Aristegui informa y ellos quieren desacreditarla. De esa misma manera están tratando de desacreditar las redes sociales, el internet, el Facebook, el Twitter, y nos dicen de todo. Pero creo que somos personas conscientes. Todas las personas que estamos haciendo este tipo de labor, y ustedes que participan viendo los videos, informando, difundiendo, todos somos personas conscientes, que ya despertamos de ese letargo en el que nos tenían desde siempre. Y tenemos que difundir la información. No te quedes con ella, no sirve de nada. Estamos en un momento que puede ser histórico, créanlo. No es mentira lo que dice el peje. Estamos para hacer historia. Le podemos voltear el rostro al país. Podemos hacer de México un lugar diferente. Y lo único que tenemos que hacer es informar. Ninguna persona verdaderamente informada vota por ellos. A menos que solamente tenga dos neuronas funcionales, y una la utilice para ver el fútbol y la otra para ver Televisa. Y que cuando las unas sea para irse a emborrachar los sábados, a menos que eso pase. Pero las personas conscientes, informadas, no votan por ellos. A las personas que les recuerdas qué es lo que hemos vivido con ellos, que les haces trabajar un poquito la memoria, no votan por ellos. Es nuestra obligación informar. Pues bueno, por ese lado, muchas gracias a Jóvenes AMLO. Vamos a echarle ganas, vamos a participar. La gente que sigue los canales seguramente los va a visitar en la página. La página va a aportar información igual que la nuestra. Y vamos a seguir trabajando en lo mismo. Y les quería comentar una cosa más. Me llegó un mensaje de un profesor en el estado de Veracruz. Que por lo que me dice, da clases algo así como de historia. No sé si de México Universal, no sé historia. Me comentó. Me dice que está bajando mis videos. Y que se los está llevando a sus estudiantes para que los escuchen. Que se los lleva diario en la computadora y se los pone en clases. Y eso a mí me llena de una alegría enorme. Porque me da muchos ánimos para seguir haciendo esto. Pero me dice, pero hay cosas que no puedo llevar porque estoy en la escuela. Entonces te pido por favor que moderes tu vocabulario. Y ya me lo habían comentado otras personas. Y bueno, en atención a esa petición del maestro y de otras personas más que se pueden sentir. No sé, agredidas con la forma en que me expreso aquí en el canal. Lo voy a hacer porque es importante. Yo prefiero tratar de moderar mi lenguaje para que este profesor y otras personas puedan hacer exactamente lo mismo. Y que se distribuya la información. No se preocupen. También sé hablar sin decir groserías. Aunque a veces decirles tontos, se queda muy corto del sentimiento que le inspiran las atrocidades que cometen. En el video que subí del marrano ese que estaba golpeando a los jóvenes allá en Veracruz. Se siente rabia, se siente impotencia. Y a veces la palabra tonto no los describe. Entonces, si de vez en cuando se me sale una, disculparán, pero vamos a tratar de moderarnos. Y es esto, el seguir trabajando en pro de lo mismo. En tratar de generar en la gente un poquito de conciencia. No hace falta mucha para poder entender que no debemos permitir que esta gente se apodere de nuestro país. Que nos impongan a un presidente ignorante desde la televisión. Eso sería el colmo. Que nos quiten el derecho de escoger y de decidir quién nos va a gobernar desde Televisa. Es de vergüenza, de verdad. De vergüenza. Hace poco una persona de Paraguay escribió en el canal y decía Mexicanos no permitan eso. No, no lo vamos a permitir. Ellos se dan cuenta que nos quieren poner a un presidente desde la tele. Y nosotros no. Nosotros que lo estamos viviendo aquí no. No se vale. Y el último tema que quería tocar con ustedes ya brevemente, para no hacer más largo esto, es esta imagen que están viendo. A lo que refiere esta imagen, el lunes 21, a las 4 horas, fíjense nada más, Andrés Manuel va a tener un encuentro con estudiantes del Politécnico, de la Metropolitana y de la UNAM. No sé cómo esté la cuestión. Me parece que repartieron boletos. Pero a lo que quiero llegar con esto es a que ustedes comparen qué tipo de candidato representa al Movimiento de Regeneración Nacional. El día de hoy, Peña y Josefina ya no se van a parar en las universidades. No les interesan los estudiantes. Ellos prefieren cuidar su imagen y su campaña porque saben que si van, los van a volver a hacer pedazos. Porque está ocurriendo. En cada plaza donde se manifiestan los estudiantes y que están estos mensos, es para reprocharles algo. Y Andrés Manuel va a ir a hablar con los estudiantes. Corriendo el riesgo porque indudablemente va a haber gente que no esté de acuerdo con él. Por supuesto. Hay gente que tiene una convicción diferente y va a ir a manifestarlo. Y sin embargo, él sabe que el compromiso es con todo el pueblo, con toda la gente, incluidos esos estudiantes rijosos o esos porros como nos hacen creer que fueron los muchachos de la Ibero. Que nuevamente les vuelvo a aplaudir porque son unos héroes, porque nos despertaron la conciencia a los chavos de la Ibero. Y Andrés Manuel va, a pesar de todo. Esto es para que vayan y se lo digan a sus vecinos. Miren, este es el candidato por el que tenemos que votar. Porque sabe que a pesar de los riesgos, va a ir a hablar con los estudiantes que son parte de México. O que los estudiantes para Peña y Josefina ya no son mexicanos. Cuadri, bueno, cuadri, ya sabemos que a donde se para, pues lo corren. De hecho, hizo su famosa reunión de estudiantes en la U de Nuevo León, donde no dejó entrar a estudiantes. Así de estúpido es Cuadri. Pero bueno, pues esto es de verdad digno de aplaudirse. Esto es para que valoremos en serio el candidato que está representando el movimiento de regeneración nacional. Esto no se los va a ofrecer ni Peña, ni Cuadri, ni Josefina, ni nadie. Oye, es el momento de hacer historia y tenemos un buen líder y hay que apoyarlo. Pues les agradezco a los chavos de Jóvenes con AMLO 2012. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. ¡Gracias! Gracias.